Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí en la albería. Queremos ir a vacaciones y nos vamos a poner como el típico. Vamos a hacer un bocadillo de aquí. Vamos a quitar los piquillos. Pero como hoy está Felipe, es para Francisco. Para Francisco. Ahí, con papas y... Ahí está. Vamos a ver si cortamos aquí la carnavajilla con una mía. Esto es más complicado. Esto es un pan de gasolinera. Ahí, ahí. Escarpeta. Ahí va a ser carpeta. Es una canoa. Mira, mira. Pasa bien. Sí. Mi acosete. Esto no me gusta, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Y ahora vamos a echar el aceitejo. Ahora el aceitejo. Venga. Ahí, ahí. Que empate. Que empate, que empate. Ahí. ¿El aceite cómo? Que empate. Que empate. Que empate. Que empate. Ahí está. Ahora... Vamos a echar esto. Esto que es? Esto es huevo. Huevo. Ahí está. Ahí. Acorpetazo. No? Que empate. Que empate. Que empate. Que empate. Felipe. 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 Ahora vamos a echar lo conocido frito. Que empate. 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 ¿Cómo te comiste este? Hola. Está caído. Y ahora una rodajilla de bacon. Me tengo que poner a dieta. Que esta mañana llevo a quedar andando. Y tengo una agujeta que no puedo tirar del suelo. Venga. Una loncha. Es una loncha de bacon. Ah, troxico. Ahí. Mira, eh. Venga. 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 Y ahora vamos a hacer, vamos a ver si se puede doblar. Esto va a ser peor. Vamos a poner la gomeja, vamos a poner la comida y esto va a ser peor la comida. Esto se va a estar complicando, ¿ok? Este es para mucho. ¿Qué es eso? Vamos con la boca. Madre mía. Ahora ya lo partiremos y lo comemos, ¿vale? Y le hemos hecho aquí un bocadillo de... Como parece una tostada. Venga, corta, corta. Corta. Corta.